Música Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar Y si alguno te pregunta, ¿cuán brita por qué lloras? Y si alguno te pregunta, ¿cuán brita por qué lloras? De si la leña está verde y el humo me hace llorar De si la leña está verde y el humo me hace llorar Umbra mía, cuando muere en el fogo me has de enterrar Umbra mía, cuando muere en el fogo me has de enterrar Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar Y si alguno te pregunta, ¿cuán brita por qué lloras? Y si alguno te pregunta, ¿cuán brita por qué lloras? De si la leña está verde y el humo me hace llorar De si la leña está verde y el humo me hace llorar De si la leña está verde y el humo me hace llorar Umbra mía, cuando muere en el fogo me has de enterrar Umbra mía, cuando muere en el fogo me has de enterrar Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar Y si alguno te pregunta, ¿cuán brita por qué lloras? Y si alguno te pregunta, ¿cuán brita por qué lloras? Y si alguno te pregunta, ¿cuán brita por qué lloras? De si la leña está verde y el humo me hace llorar De si la leña está verde y el humo me hace llorar De si la leña está verde y el humo me hace llorar De si la leña está verde y el humo me hace llorar